Tantas falsedas en el mundo, no sé quién es quién Lobos disfrazados y ovejas te vendes por cien Hacer el bien sin importar a quién Dicho que hace rato lo jodien Ya, le da comida y te muerde en la mano Sin alas no hay mariposa, eso es un gusano Perdí la cuenta de los amigos que perdí Tú solo te tienes, a ti me tuve que decir La venda de los ojos me quité hace rato Soy lo que recibo, ofensa ni maltrato Negocios son negocios, no money no war If you don't have money, entonces don't call Business is business, no money no war If you don't have money, please don't fucking call Porque ya tome por un beneficio El mundo quiere estar mermen en el sacrificio La vida es un ascensor como el del edificio Por eso nadie me saca de quicio Porque ya tome por un beneficio El mundo quiere estar mermen en el sacrificio La vida es un ascensor como el del edificio Por eso nadie me saca de quicio El mundo da vueltas, casi me tiene mareado Con careta yo no lo quiero a mi lado Habla mierda, dime que estoy cotizado No es cotiza, el coro está depurado No es el que más tiene, es el que menos necesita Yo no tengo nada y vivo como un turista Un motorista es feliz con su motor Yo en el estudio siento como que un risol Rico de salud, rico de sabiduría Rico si veo feliz a la vieja mía Yo no necesito cantidad, tiempo es calidad Que eso da felicidad Porque ya tome por un beneficio El mundo quiere estar mermen en el sacrificio La vida es un ascensor como el del edificio Por eso nadie me saca de quicio Porque ya tome por un beneficio El mundo quiere estar mermen en el sacrificio La vida es un ascensor como el del edificio Por eso nadie me saca de quicio Porque ya tome por un beneficio El mundo quiere estar mermen en el sacrificio La vida es un ascensor como el del edificio Por eso nadie me saca de quicio D.O.N.E. Moca City S54 Studios Produce D.One Audiencia D.O.N.E Anada Ciertos De la vida es un Encuentable